pensar que el diputado que me antecedió pueda venir de acción nacional y se quiera quitar así como que no pasó nada la historia de los últimos doce años de este país. Bienvenidos a México, el marcha, mi nombre es Cristófer Arroyo, el mundo al revés, ahora resulta que los panistas tienen la mejor estrategia de seguridad, ahora resulta que los panistas saben cómo manejar un país, ahora resulta que los panistas están en la cúspide del conocimiento de cómo gobernar y se pusieron a criticar a López Obrador pero no contaban con que Tatiana Cloutier me los iba a poner en cintura y me los iba a poner en su lugar, ¿Quieres saber lo que les dijo Tatiana Cloutier a los panistas en el congreso para callarles la boca? Quédate con nosotros aquí en México, el marcha. Bienvenidos a México, el marcha, mi nombre es Cristófer Arroyo, si no te has suscrito al canal te invito a hacerlo en este momento, pues como ya te platicaba en un México en donde todos se creen expertos en seguridad nacional, en donde todos pueden dar su voto y gracias a en donde todos pueden dar su opinión que gracias a Dios se respeta nuestra constitución y tenemos libertad de expresar lo que sea, pero una cosa es que podamos decir lo que lo que queramos y otra cosa es decir que sabemos las respuestas o que sabemos todas las respuestas en el tema de seguridad y me parece muy incongruente que ahora los panistas vengan a querer venderse como los expertos que podrían resolver la seguridad nacional, como los expertos que podrían pacificar nuestro país si ellos fueron los causantes o gobiernos de los panistas fueron los causantes de la situación que vivimos en la realidad. Una estrategia mal planeada que llevó a nuestro país a una batalla sin fin y que ahora ellos vengan a desmemoriarse y a decir que toda la culpa es del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero es muy bueno que Tatiana Cloutier haya alzado la voz y me los haya callado porque Tatiana Cloutier con elementos los puso en su lugar con datos duros y con una que otra frase que pudo dejar callados a propios y extraños. Así que vamos a ir a ver directamente qué fue lo que dijo Tatiana Cloutier a estos diputados esta nota por supuesto que puedes ver en tu pantalla la puedes encontrar aquí arriba en el sitio índigo, reporte índigo. Cloutier responde fuerte a panistas que critican Andrés Manuel López Obrador. La legisladora dijo que las imágenes del jueves pasado no son nuevas pues fueron una constante con Calderón y Peña. ¿Cómo les quedó el saco amigos? ¿Qué es lo que piensan? ¿Tú viste estas imágenes con Calderón? ¿Tú viste con estas imágenes con Peña? Si eres panista y ya se te olvidaron más adelante en el vídeo te las voy a mostrar. La diputada Tatiana Cloutier criticó fuertemente a los legisladores que han descalificado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por la liberación de Ovidio el jueves pasado. Desde tribuna Cloutier le recordó a los diputados del PAN que fue el expresidente Felipe Calderón quien comenzó la llamada batalla en contra de estas organizaciones delictivas en el inicio de su sexenio en 2006. No me pierdan de vista amigos porque lo que les dijo ahí viene dice tristemente estas imágenes no son inéditas. Bloqueos con automóviles han sido constante en este país. Y ya se les olvidó que soltaron por ejemplo a esta persona en Jalisco dijo a la bancada panista. Y ya pues para ayudar un poco el argumento de Tatiana Cloutier amigos pues les tengo un recuerdo, un recuerdo del 2012. En el estado de Jalisco, no sé si sepan, pero durante tres periodos consecutivos gobernó el Partido Acción Nacional. Y casi todo se vino poquito antes de que Fox fuera electo, gobernó el Partido Acción Nacional y ahí le siguieron los tres seguiditos gobiernos de esa misma institución. Y no me vas a creer pero lo mismito que se vivió en el estado del norte, se vivió en el estado de Jalisco con veintiocho, veintiocho tapones de calles, por así decirlo, en el año de dos mil doce. Amigos, ¿quién gobernaba en dos mil doce el estado de Jalisco el Partido Acción Nacional? El mismo que está encargándose de criticar Andrés Manuel López Obrador por su seguridad, el mismo que está encargándose de decir que ellos tienen las respuestas a cualquier situación de seguridad, el mismo que se viene a vender como el salvador de México cuando ellos fueron quienes generaron estas injusticias. En dos mil doce en Jalisco gobernaba Emilio González Márquez, en dos mil doce el México gobernaba Felipe Calderón. Así que si ellos están desmemoriados, nosotros no. Nosotros sabemos de dónde viene la situación, quién inició la batalla en contra de estas organizaciones delictivas, quién golpeó el avispero y no se nos olvida amigos, panistas, priistas, de donde sean, sabemos que el origen de la situación de nuestro país es ocasionada por ustedes, pero sabemos también que hay una estrategia de pacificación, una estrategia que pretende la unión nacional, una estrategia que pretende que hombres y mujeres nos unamos para convertir a nuestro país en una nación de paz. Y esto, amigas y amigos, si no les gusta los panistas, pues allá ellos. Pero nosotros queremos una estrategia de pacificación, no una estrategia de confrontación. Y estamos viendo con buenos ojos que el presidente López Obrador esté congelándoles los bienes a estas organizaciones, porque desde arriba es como se acaba con este tipo de organizaciones delictivas, desde arriba, quitándole los recursos. Y entonces, ¿qué van a hacer los de abajo si no hay dinero? Pues no van a poder trabajar y van a tener que buscar otra empresa. Vámonos quitándonos el tabú de que son organizaciones malas, son empresas como todas, que sí han generado un mal para nosotros, sí. Pero si una empresa le quitas el dinero, deja de funcionar. Así igual funcionan estas organizaciones delictivas, con las cuales pues ya están siendo arrinconadas por Santiago Nieto, por la Unidad de Inteligencia Financiera. Y tenemos, por otro lado, la Guardia Nacional, por ejemplo, pues recaudando o más bien decomisándoles distintos fondos en distintos partidos. Ya se les olvidó, a nosotros no, y a Tatiana Cloutier tampoco. Así que celebro que se los haya recordado y se los haya refutado en la cara, porque ustedes son unos cobardes que se van y se esconden detrás de una, detrás de los medios de comunicación, detrás de la gente, y nunca han dado la cara por nuestro país. Ah, pero no se trata de ir al Palacio Nacional a pedir dinero al presidente porque ahí van, y si les echan gas lacrimógeno, uf, estamos convertidos en Venezuela. Pero lo que no dicen es que ustedes nunca se han unido a las causas sociales, y yo quiero que me recuerden una sola vez en la que ustedes, panistas, marcharon por la seguridad de nuestro país en sexenios de sus presidentes. Recuérdenmelas, por favor, porque mi memoria no es selectiva como la de ustedes, pero pues sería bueno que mencionaran alguna vez que han marchado por las causas de la gente. Y no estoy hablando de triunfos electorales, pero vamos a regresar con Tatiana Cloutier, dice, la morenista señaló que el gobierno de Calderón prefirió las fotografías con tal de capturar a un hombre encargado de estas organizaciones, en lugar de cuidar la vida de los mexicanos, además de convertir en nuestro, de convertir a nuestro país en un panteón. Pero Calderón ya quedó pues en el pasado, seguimos sufriendo las inclemencias de su sexenio, y también lleva responsabilidad Enrique Peña Nieto, que me perdonen, pero respecto al sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, Cloutier señaló que éste prefirió no hacer nada, quedarse cruzado de brazos y sentarse en su silla del águila, comprar casas blancas, enriquecerse, vender en nuestro país, y en tema de seguridad, ahí arréglense ustedes, fue lo que dijo Enrique Peña Nieto. Así que dijo Tatiana Cloutier, en la pasada administración, la del PRI, la estrategia fue la no estrategia. Durante los meses de transición, Peña Nieto tuvo el lujo de decir, de decir, nadaré de muertito, empoderando así la crisis que le entregó al gobierno actual. Imagínense lo que es un país sin gobierno durante un año, porque hay que decirlo, en un año no se hizo nada en materia de seguridad. Y ahora vienen a exigir, pero qué bien hacen los PRIistas, bien calladitos, sin decir nada. Yo los invito también, el debate es bueno, así que súmense a la decisión, súmense a la, pues a la discusión, porque a final de cuentas, si dejan de hablar, la gente los va a olvidar, así como la película de Coco, no le dejen todo al pan y a morena, súmense de la discusión, que le recuerden también sus verdades. Así que bueno, déjame en los comentarios qué es lo que opinas al respecto de este tema, como siempre te agradezco tu vista, te agradezco tu suscripción al canal, te agradezco tu like, tus comentarios son todos bien recibidos, buenos y malos, así que bueno, recuerda que la historia la hacemos todos, infórmate, actúa y pon a México, el marcha. Mi nombre es Cristófer Arroyo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!